El caso de Salustiano Jiménez, para nosotros fue un caso muy doloroso que vivimos como segunda desaparición en el norte y bueno, de otros casos más que hubo en el norte. Nosotros en principio eso lo habíamos hablado con el gobernador y que se dio un curso hasta cierta parte en donde habíamos logrado a través de ese caso una mesa de gestión donde estuvieran todos los organismos que atienden a las comunidades esa mesa funcionó dos o tres veces y después cuando tenía que seguir la mesa asistiendo a las comunidades no se pudo, se fue prorrogando la fecha y hasta que se cayó eso de la búsqueda y no tuvimos más contacto con los que estaban encargados de la búsqueda y tampoco tuvimos un informe general, si bien Silvana Pérez, una de las que estuvo casi al frente de esa situación nos ofreció un primer informe donde periódicamente nos tendrían que dar los informes en donde no tuvimos más informes desde ese momento y hasta actualmente no tenemos datos de esa búsqueda, si se cerró el caso o no no sabemos totalmente, estamos desconociendo el tema ¿Y la familia cómo está? Y la familia sigue en espera a mí me llegan siempre mensajes, llamadas de la familia, de los hermanos que también me preguntan cómo va a seguir el caso y la verdad que no tenemos cómo responderle solamente nosotros lo que hacemos es transferirle las preguntas a los que estén a cargo pero como siempre nunca tenemos una respuesta clara de qué es lo que pasó o cómo funcionan esas cosas porque desconocemos totalmente porque estamos muy lejos, no estamos tenidos en cuenta dentro de la justicia ¿Qué le dicen los fiscales del caso? Mira, los fiscales siempre es cuando acudimos al gobierno ponen uno que es como intermediario entre la comunidad y los fiscales esos son los querellantes que en teoría nosotros nos tendrían que transmitir la información la información que sea cierta, si es negativo o positivo pero ninguna de las dos cosas nos llega a nosotros Me imagino que ustedes igual de todos modos tienen la esperanza de encontrarlo lo siguen buscando por su propia cuenta Nosotros lo seguimos buscando porque a través de los compañeros que por ahí siguen en el monte o que van a mariscar siempre se tiran algún tipo de dato y se trata de verificar de si es real el dato hace poco también hubo algunos hallazgos ahí en el monte y también pudimos ver y que no eran entonces descartamos todas las hipótesis posibles pero lo que sí nos sentimos totalmente abandonados por la justicia de la provincia del Chaco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!